esto que es bueno volviendo a winner final del pinche meco que me ganó que es alberto y pues contra el pendejo que le ganó baldo y pues cuando ya salió verdad no sé si lo iba a subir este vídeo o el otro pero pues baldo lo sacó su servidor y le falta más experiencia compañeros como él dice es el primer torneo verdad todo puede pasar pero mientras es el presente me lo acabo de dejar adolfo no sabe nada parece que está muy bien y volviendo a los jugadores ay cabrón déjenme ya no les déjenme ahí está bueno para los picks pues alberto va a agarrar al 1 castro los que estamos y albert y alejandro agarrar más no te pregunte y pues va a comenzar yo no voy a relatarles muy bien sobre la pelea porque no manejo mucho el diálogo del smash pero pero hay veanlo ya si ellos quieren decir algo pues pues si verdad no te gustaría comentar algo acuérdense que el que se agüita las da y el que no pues ya le metieron un palo bueno aquí pues usando chistes coloquiales no lo van a entender ustedes ya viendo la pelea pues está dominando alejandro al parecer mar tiene un poco de dominio en el macho contra samus lo traen de un lado a otro al alberto lo traen como trapo a ver si alejandro puede leer como alberto vuelve el escenario se agarra baja y sube con golpe muy repetitivo a mí si me las aplicó todas porque me manqué me mamé pero espero alejandro lo que haga lo mismo eso no sé si se aplicaron no sé si se hayan visto en el smash 4 cuando saca el misil el misil en cuanto sale se dispara y aquí no en cuanto sale se queda esperando y luego ya se dispara eso me afectó mucho porque yo no sabía manejar eso pues alejandro se lleva la primera stock a ver si alberto lo puede ganar con el 0 total como diría nuestro compañero alto que no importa cuántas días tengas mientras que lo mates con cero y el güey tenga 180 tuvo un 0 ya no se armó pues nuestro compañero dijo esa verdad no sé si es la verdad pero yo confío en su casa verdad no voy a decir nada al alberto no se recuperarse pero ya 44 el típico vayase con 15 pero ya alejandro se está recuperando muy bien acaba de perder la stock pero le lleva un buen de ventaja espero que no la pierda la verdad yo soy neutral pero espero que pierda alejandro no quiero ver el cero te lo dices por meterse la acuérdida diluido por ciento ¿Cómo se le llama, vi? ¿Cómo se le llama cuando te quedas incluyendo en el suelo? Ya se lo ya bloqueando, güey. O el güey tal vez no esquivó, no sé. Venga, mira. Vuelva seguro, meta las manos. Oh, ya se le fue. Eh, güey. Y que al rato lo trae dominado. Está peligroso, muchacho. Ese estamos mejorando mucho al de Smash 4. Está más peligroso. Yo lo noté personalmente más peligroso. Tal vez es porque a mí es la primera vez que juego y me falta más experiencia y porque ya llevan como tres días con él. Entonces, estamos sábado en la noche, güey. Viernes en la noche y en la madrugada el jueves. Ahí sale el cargallo de los tres días. Pues Alberto lleva mucha ventaja. Se está mamando. Tiene que llevar esa seguridad. Agarrarse de la esquina y tratar de volver. Y no con golpe porque Alejandro se lo va a leer. O no, está muy meco también. Hijo, ese pibio chifo. ¿Cómo castra, neta? Yo pensé que no. Y si castra, ¿cómo? Alejandro pudo meter las manos. Ya tiene la reja tensarra, pero... A lo mejor se la puede sacar y puede botearlo. Eso de los hermanos, yo nunca lo entendí. ¿Alguien me explicaría por qué Alejandro siempre se burlaba de esta historia? Yo aunque entendí por qué Buzz Lightyear decía que... Que él no era un juguete y cuando llegaba Andy se hacía juguete. Esas cosas malas. ¿Por qué Alejandro se hace juguetes en la noche? Yo tampoco lo entiendo. Bueno, bueno, ya me estoy mamando. Mira, Alejandro va perdiendo y me va a puselar a la torada al güey. Mira lo más, chicos. Mira. ¿Alguien deténgalo, por favor? Pues se la zaparon al güey. Pinche meco. Verga, desapareció. Ah, ok. Bueno. Nuestro compañero Alberto lleva una. Sí, está bien, sí. Y pues, como están viendo, Pobrecito, vean, no, vean, no me va a mover la pinche cámara, güey. Pues bueno, ya. Ah, muy bien. Vamos a volver a los pics. Alberto se ve seguro, lo cambió. Alejandro sacó la guioneta. La verdad no lo veo muy seguro, pero pues el chavo quiere andar de castroso con la mona rota. Vamos a ver qué tal le va. Ojalá lo saquen al güey. Lo quiero ver en el lucer. Quiero ver cómo... Qué tan bueno se volvió el güey con un nuevo jugo. Ah, pues va a sacar monos rotos. Qué puede esperar. No sé si todavía funciona el SDI con la guioneta. Sí, está, funciona. Está, bueno. Está llegando. ¿Cómo está aquí el ruido, güey? También no le ajo. Sí, se alcanzó, miren. Alcanzó a llegar el mono. Pero se la está comiendo toda. El puño del Susan. El wisdom del Susan. El Susan. No, pues Alberto la perdió y muy rápido. Dicen que no valora lo que uno tiene hasta que lo pierde. Y la recuperó. Muy rápido. voy a pinche ganando Blaze, un parote esa espada... ¡Lo está haciendo dormir a lo más, hijo de pie! No mames, quita hija, le está pegándote las manos. ¿Alguien haga...? ¡Ah, que pende! Ah, no, no, ya se la está cagando. No, 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 no. No nos está cagando, todo. No manches patada de bombero. Podemos ver que Alberto puede terminar esto Estamos viendo Estoy seguro que Alberto va a ganar Y ganó 2-0 Muchachos, 2-0 2-0 Ya se acabó Duró 1 minuto con 42 segundos Neta En lo que termino ahí en los videos Del X-Videos Estuvo muy feo eso Bueno, nos vemos en la siguiente